Hola mis queridos amigos, soy Kaya Turu y hoy me gustaría hablar un poco sobre la mentalidad de las chicas rusas Bueno, por alguna razón somos bastante populares en el mundo y se dice que somos las más guapas del mundo y todo Bueno, eso depende del gusto y yo no estoy muy de acuerdo, pero sí puede ser así por ciertas personas Pero hoy no hablo de eso, hoy me gustaría hablar sobre nuestras costumbres y lo que nosotras esperamos de hombres en general Sí, y por ejemplo si es tu sueño, bueno, conquistar a una chica rusa puede ser una buena idea, entonces ¿por qué no? Primera cosa que me gustaría compartir es que nos gustan hombres cariñosos pero al mismo tiempo muy fuertes Tienen que tener su opinión y ser bastante fuertes en el sentido de que no cambiar de opinión todo el rato Ser responsables de lo que les pasa Por ejemplo yo, siendo una rusa, cuando escuchaba canciones de... ¿quién era? Bueno, algunas canciones de bachata o grupo extra y tal No, compartía algunas de las ideas Porque, bueno, todo el rato el hombre estaba cantando que Oh, tu padre no me quiere o sabes, que... Oh, yo no tengo la culpa o no, son las condiciones y yo no quería hacer esto pero lo hice, ¿saben? Y, o sea, y me parece, bueno, que un hombre no puede decir cosas así Y pues son las chicas quienes cambian de opinión todo el rato Y tener emociones así de fuertes y... bueno, que no digo que los hombres no tienen que tener emociones Pero al mismo tiempo esperamos que el hombre sea mucho más sensato en este sentido Y que puede tomar decisiones por la familia y ser responsable La segunda cosa que me gustaría mencionar es que las chicas rusas en la mayoría de los casos van a tomar las relaciones muy en serio Y, pues, claro que hay personas diferentes, hay casos diferentes, pero... Nosotros no tratamos las relaciones tan libremente, yo creo Porque en cuanto yo... bueno, mi experiencia de hablar con la gente latinoamericana Que, bueno, querían ligar conmigo, ¿qué digo? O sea, en San Pesburgo que conozco, que me parecían que les gustaba Y, pues, como se portaban conmigo, que yo ni siquiera fui una vez a una cita con un latinoamericano Pero, igualmente, lo puedo notar que son demasiado rápidos Y no sé si es demasiado fácil para ellos como que llegar a salir con una chica, qué sé yo O sea, que es mucho menos serio que para nosotras, ¿no? Y, pues, yo lo tendría que pensar 300 veces antes de besar a un chico, ¿saben? Y, bueno, yo supongo que si una chica empieza a tener relación con un chico Seguramente, seguramente piensa en tener relaciones serias Y, pues, estar con él por mucho tiempo Y, bueno, no digo casarse porque no se sabe Pero, sí, es verdad que va a requerir atención solo para ella Y va a querer, bueno, que él la respeta Y, bueno, que tenga planes para ella Y no, en ningún caso, va a, por ejemplo, hacer una cita para conocer a sus padres Bueno, a los padres de la chica Con un chico que ya no, ya no está segura en él ¿Saben lo que quiero decir? Y es una característica bastante buena, yo creo, en general No sé si van a estar de acuerdo conmigo Porque también hablo muy generalmente Es mi percepción, lo que yo vi Pero sí, yo creo que tienen que entender Que la situación acá en Rusia es que la cantidad de las mujeres es mayor que la cantidad de los hombres Entonces, como que las mujeres es una locura Pero tienen que pelearse por un hombre Y por eso un hombre puede ser no tan guapo, no tan, no sé, rico, bueno, qué sé yo Pero va a tener una chica muy guapa, muy inteligente y todo Porque, bueno, se supone que las chicas rusas tienen que pelearse por un hombre Y es una lástima y yo no quiero que sea así Quiero que seamos independientes y que podamos, pues, elegir tranquilamente Y vivir con la persona que amamos, ¿no? No solamente para tener pareja Eso Y la tercera cosa que me gustaría compartir hoy es, bueno, la apariencia, ¿no? También se dicen los extranjeros que las chicas rusas son muy muy arregladas Y que siempre, bueno, es verdad que ponemos demasiada atención a nuestra apariencia Y siempre nos arreglamos el pelo y si vamos a una fiesta, pues, vamos a prepararnos por dos horas Y seguramente que en Latinoamérica pasa lo mismo Y seguramente las chicas latinoamericanas también hacen dietas Y también quieren verse bien y todo eso Pero, bueno, acá es como que aún más fuerte, yo creo Y se nota, y también por eso las chicas son guapas, que son... se cuidan bien, ¿no? Y eso significa que ponemos muchísima atención O poner atención, no me acuerdo, pero me entenderán, ¿no? Que a un hombre también, o sea, vamos a poner atención a todos los detalles Y los hombres no se cuidan, también lo notamos mucho Y es otra cuestión si lo podemos aceptar o no Pero... que... Bueno, que tengan que arreglarse también No voy a explicarlo así muy en detalle Espero que me entiendan Que, bueno, que todos los detalles pequeños Que podemos notar Y, bueno, yo creo que pensamos que un hombre también Que tiene que ser bastante arreglado No tiene demasiada atención Pero... Eso sí que... Hay que verse bien Y si una persona no se ve bien Quizá las chicas van a... Tener un poco de miedo, ¿no? Es... Es importante Claro que no menos importante que... Lo que pasa dentro, ¿no? El corazón y todo eso Pero... Son detalles que también... Nos hacen tomar decisiones Ciertas decisiones Y espero que sea útil para ustedes A ver... Que me dicen esta vez Si este video fue útil o no Mi Instagram es Kachaturú Y siempre estoy acá Para explicarles Los detalles y curiosidades De la mentalidad rusa Especialmente de las chicas rusas Yo creo... Yo lo encuentro bastante interesante A mí... Yo, por ejemplo... Mí, por ejemplo... Yo he cambiado bastante Durante mi experiencia internacional Y ahora, por ejemplo No llevo make-up O sea, no... Si... Si no lo tengo que hacer No lo hago Y por la mañana Puedo ir tranquilamente En conversación con otras chicas rusas Que van a ser súper arregladas y todo Y... Van a sentirse mal Si no se ven así de bien Y yo creo que están bien Puede ser malo, ¿no? Si te... Limita en algo Bueno... Que... Hay que... Tener un balance En ese sentido Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Soy Kachaturú Y todo eso Y... Besos... De Rusia